Mil veces te vas y luego regresas Como si nada, como si nada Conoces de más lo mucho que te amo Lo débil que es mi corazón Me das tanto amor, me embruja tu cuerpo Me matan tus besos, añoro tu voz Y luego te vas, me quedo sin nada Cuanto tardarás para regresar Pero se acabó, esto no va más Cuando tú regreses no me encontrarás Tu cuento acabó, ya no me verás Y aunque tú me encuentres, ya no me tendrás Pero se acabó, esto no va más Cuando tú regreses no me encontrarás Tu cuento acabó, ya no me verás Y aunque tú me encuentres, ya no me tendrás Pedro Romero Tocales el corazón Me llena tu amor Alegras mi vida Eres mi vida Eres mi motor Cuando estás aquí Mil veces juré Que esto se termina Y tú no sé qué Y tú no sé qué Y tú no sé qué Me hacías regresar Cuando tú regresarás Cuando tú regreses no me encontrarás Tu cuento acabó, ya no me verás Y aunque tú me encuentres, ya no me tendrás Música